Carlos, retomando el tema del BOD y la quiebra encurazada. Sí, bueno hay que decirle a nuestros videntes que consignamos un escrito bastante amplio en el comité de acreedores en el cual expresamos pues nuestras opiniones iniciales sobre lo que es la propuesta que hace el Grupo Valga, por supuesto la rechazamos de plano le señalamos aquí que los próximos días vamos a consignar ya nuestro escrito concreto sobre la propuesta financiera esto que está aquí, que es un documento no sé cuántas páginas puede tener esto pero 20, 22 páginas que lo que más no recuerdo aquí tocamos varios ámbitos que tienen, mejor dicho que es ser considerado y decidido por el tribunal de la quiebra antes que este comité de acreedores tome una posición sobre la oferta de VAR y lo decimos ¿por qué? porque hay varios puntos que dilucida previamente, por ejemplo, ¿cómo es eso? ese conflicto de intereses que se haya registrado deuda del propio de empresas que forman parte del Grupo Vargas como lo calificamos es más, ellos, los accionistas del Banco del Uninoco es decir, dos empresas netamente de propiedad de Víctor Vargas y Raujín pues se presentan a reclamar su propio registro cuando han sido ellos los causantes de todo lo que ha ocurrido en esta crisis hay puntos muy específicos muy bien documentados que además van a ser en profundidad porque es el ente que decide que el tribunal de la quiebra conozco cada uno de ellos sí, aquí es importante señalar que esto está dirigido al comité de acreedores comité de acreedores que también tiene una composición muy particular porque forma parte una representante de la deudora es un tema que lo estamos desarrollando aquí y por supuesto ante el abierto conflicto de intereses se le va a requerir al tribunal nuevamente esto está dirigido al comité de acreedores pero se está elaborando un escrito ya el destinatario va a ser el síndico y el tribunal y por supuesto tendrán acceso a él una vez que se redacte se presente y eso lleva también una traducción tanto al inglés como al holandés sí, claro para satisfacer todo lo alcance jurídico que pueda tener la jurisdicción de Países Bajos allí así que estén atentos porque pronto apenas cumplamos con la traducción presentación definitiva lo vamos a poner a disposición de todos y por supuesto los elementos jurídicos que están allí pero no se nos puede vamos a aprovechar la oportunidad que no la hemos comentado esta sentencia que acaba de salir ahorita ah, claro que sí el día 7 de febrero de 2024 sale una sentencia en la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que declara la inadmisibilidad de una acción por intereses colectivos difusos presentada por una persona pero interesante porque esta va bien paro bueno, bien paro pero por protección de intereses colectivos difusos bien interesante porque es también contra Sudeban por digamos la situación planteada por la adquisición de BNC de los activos y pasivos de BODE en Venezuela por supuesto tiene mucha relación íntima relación en algunos aspectos de la nuestra pero por supuesto hay que dar varias observaciones varias matices ¿Tú qué pensaste de esa sentencia? Bueno pensé que en efecto yo me inclinaría en la inadmisibilidad de esa acción o sea hablar de intereses colectivos cuando el accionante es una sola persona legítimamente representado por su abogado obviamente pero es una sola persona al final una acción colectiva es a que se refiere el contexto y la jurisprudencia el artículo 26 de la constitución y y y la distinta jurisprudencia y como mismo término lo dice colectivo tiene que ser una representación mayor bueno sí y no es más los invitamos a que vean nuestra reforma a la demanda y la ampliación porque tratamos ese tema recordemos que el hecho de que sea colectiva no necesariamente debe ser un grupo invenso de personas sino que afecta los intereses colectivos o puede ser también intereses representados en el grupo de personas es uno de los temas que hemos desarrollado muy bien en nuestra acción y un tema que yo quería digamos ventilar aquí brevemente a pesar de que lo vamos a hacer en otro programa especial mira que interesante la conveniencia o no de que se admita o inadmita una acción como esta porque pongamos por ejemplo porque por supuesto la gente pensará no a mí me conviene matar ese juicio de una vez pero imaginemos por ejemplo que declaran inadmisibles estas demandas la nuestra la nuestra y otras similares es decir las que tienen que ver con el BOD cuando tengan esas acciones grandes allá afuera tú no vas a poder poner como excepción que existe unas causas aquí bueno no obviamente coliden y si eventualmente se llegase a acuerdos porque las causas concursales no dejan de ser acuerdos la jurisdicción venezolana pudiera ser bastante favorable si yo creo que hay que recordar un poco la esencia de lo nuestro es solicitar el levantamiento del vuelo corporativo para llegar al último accionista y dueño de todo el grupo el señor Víctor José de Jesús Valigas y Rausquín eso lo sabemos es por eso que aquí en adelante vamos a hablar del grupo Vargas si claro es que así entre nosotros hablamos del grupo Vargas porque había otro grupo vamos a llamarlo Vargas y Rausquín como prefiera pero en esencia es lo mismo y lo saben todos los afectados y todas las víctimas de lo que está pasando que sucede que bueno nos encontramos en una situación jurídica muy particular cuando estamos entonces en un proceso de quiebra encurazado sobre el banco Lorinoco ONV que por sus condiciones propias de banca offshore pues considera que el Boy Bank que su hermana allí no es hermana hay un banco distinto como si fuera por decir algo el BOFA el banco off American pero no situémoslo pero en Venezuela nosotros estamos exigiendo que por una propia decisión de la superintendencia de banco que es el organismo supervisor lo calificó de grupo financiero lo cual tiene todo y absolutamente lógica al BOD a Banca América a All Bank a Boy Bank y al Lorinoco y Banco Occidental de Descuento que es la hermana mayor ahorita que estás hablando de eso recordé que asistimos a la charla bien interesante la exposición del profesor Acedo Sucre sobre el levantamiento del velo corporativo en Venezuela que tenemos esas notas vamos a prepararlas pero eso también nos ayudó a estudiar mucho lo que era el caso el estándar Beclamel levantamiento del velo corporativo pero ya está es desde la jurisdicción del reino de Países Bajos exactamente en definitiva estamos escarbando en mi caso llegando a la profundidad de esta decisión del Tribunal Suprema de Justicia y Sala Constitucional pero vemos una diferencia para mí básica de nuestro planteamiento sobre el que fue decidido en fecha reciente así es bueno señores atentos porque próximamente estamos elaborando unos escritos que serán primero presentados a las autoridades por supuesto obviamente y luego tendrán ustedes en disposición por el mismo canal que siempre hemos planteado así es atentos y cualquier cosa por supuesto recibimos todos sus observaciones como siempre hemos recibido gracias a todos gracias a todos gracias a todos